¿Ya averiguaste qué pasó? Sí. ¿Qué fue? Ahorita te muestro porque de pronto pues te no va. ¿Por qué? Porque si hay cosas que de pronto no te gusten, pero ya después ahorita te muestro. ¿Qué pasó? Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea. La vieja me escribió que yo me veía lindo desde la ventana. Y yo le, pues, esa vieja estuvo ahí, Tim, pero no pasó un culo. Es más, ahí en la, o sea, están chats todos, que ella me dice como que yo soy muy respetuoso, que tengo muy bonita energía y que Tim, pero hay unos mensajes que puede que te enojen. O sea, la vieja te vio desde la ventana. La vieja me vio desde la ventana, la vieja me escribió que yo estaba bonito. Ajá. Si no que es que no quiero contar la historia Real G aquí porque, bueno. Pero te toca contar la historia Real G porque si no todo el mundo está diciendo que me levantaste a cacho. Bueno, la voy a contar. Te toca aclarar qué fue lo que pasó. Bueno, primero, usted mujer que sale a hablar cosas de esas, no haga esa mierda porque es que, vean lo que me mete. Eh, resulta que yo estaba en Dulcinea. Ajá. Ese día estábamos todos los socios. Es más, ese día no había ni una sola mujer. Ajá. Ese día había Chanti y Leandro subido a Jao por ahí unas 12 veces buscando viejas. Ajá. ¿Qué pasa? Esa vieja me escribe desde allá y es una vieja que creo, creo que estaba con el novio. Si no estoy mal porque era un man que estaba al lado. Pero ella me escribió que yo me veo lindo desde la ventana. Sí. ¿Qué pasa? Yo vi a la vieja, la vieja estaba linda y la trajimos para acá para alguno de los socios. Ajá. La vieja llega, Tim, y se parchas conmigo. Yo me quedo algún ratico con ella y hay un mensaje que, lo que no lo quiero decir acá porque es que de pronto te... La vieja ya está mostrando los chats. Lo único que te queda es contar qué putas pasó. Bueno, qué maricay, eso pasa esto en vivo. Bueno, los chats nos pueden mostrar porque en los chats no hay nada comprometedor. Ajá. Pero si hay algo comprometedor porque yo le mando caritas así. Ajá. Cuando ella me dice que yo tengo una bonita energía. Ajá. Entonces yo le mando caritas así. Esas caritas así se ven, Tim, se ven muy así. Pero ella me escribió cualquier cosa si yo no le respondía nada pues así. Resulta que la vieja ahí en chats, ella los puede mostrar, que me dice que tengo una bonita energía, que yo soy respetuoso, que Tim. Lo que pasa es que hubo un momento es que se va a malinterpretar ahí, güey. Y tú no tienes el chat con la vieja ahí. Yo lo tengo. A ver el chat. Pero es que si te lo muestro te vas a enojar. ¿Por qué me voy a enojar? Porque algo malo estarías haciendo. No, no hice nada malo, sino que... Ah, se ve algo, se ve... Chimpada, parse. Bueno, mira. Mira, esto me empezó aquí. Ajá. Te ves muy bien desde la ventana. Le dije, baby, como para llamarla. Ajá. La vieja llegó, de ahí para allá no volvimos a hablar porque llegó. ¿Quién fue por ella? Fue Camilo por ella, nosotros nos acordamos de todo. Sí. Me dijo, ¿cómo te terminé? La verdad estaba muy borracho, pero llegué bien, gracias a Dios. La vieja quería irse conmigo. Te lo juro por mi vida, ya que ella está hablando, ella quería irse conmigo. Ya lo que está dolido es porque no me fui con ella. Pero obviamente, pues, ¿cómo se iba a ir contigo si vives conmigo? No, bebé. Ni pendejo que fueras. Mi amor, pero eso no es una excusa. ¿Cómo así? Usted puede decir, yo me quiero llevar a una vieja, tengo que llevarla a la casa. Dale. Es que si ves porque no quiero pelear por esto aquí, bebé. Sigue mostrando el chat. Bueno. Ajá. La verdad, estaba borracho, pero llegué bien, gracias a Dios. Y me dice, pero estabas disfrutando, que es lo rico. Tú te fuiste y de una mina para casa pasamos rico. Sí. Sí, la verdad, pasamos rico. Yo no salgo mucho, pero hoy el parche estuvo bueno. Sí. Eh, imagínate, imposible que cuando no salga no pase rico. Ajá. Y yo, y me dijo, ¿y cómo te acordaste de mí? Lo que pasa es que ya ese día me dijo que yo nunca le iba a volver a hablar, que yo nunca le iba a volver a escribir. Y yo le dije, tranquila, que pues, que somos de los buenos, sí, ¿me entiendes? Eh, le, entonces yo le dije, yo no me iba a olvidar de hacer, yo soy un hombre de palabras. ¿A qué hora le escribiste, baby? Eso no sé. Fuiste tú quien la saludó a las doce del mediodía al día siguiente cuando te levantaste. Sí, bebé. Por eso la vieja te dice que cómo te acordaste de ella. Pero, porque la... Fuiste tú el que la saludó. Pero, ¿sabes una cosa? A mí me encanta esto, porque entonces yo puedo coquetear con los manes. No, mi amor, no, 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 no es eso. Claro, y me parece bacanísimo. Bebé, pero es que mira, mira los comentarios, mira todo el chat, que maricada, parce. Mira todo el chat, bebé, mira todo el chat. Entonces, yo le escribí a ella, porque mira, yo te lo juro, por eso yo le dije, yo soy un hombre de palabras, mira. Ella me dice, ¿cómo te acuerdas de mí? Y ella me dijo, yo te dije que te iba a escribir, yo soy un hombre de palabras. Si la vieja sale y habló eso, también que salga y habla la verdad, porque yo no tenía que salir a hablar eso. La vieja cogió y me decía muchas veces, tú no me vas a escribir, tú no. Y, o sea, obviamente, bebé, ella sabe que yo tengo pareja. Ajá, y entonces. Ella sabe que yo soy bien, o sea, la vieja no tiene por qué salir hablando y sabe que yo tengo pareja. Ajá. Entonces, yo le digo, que yo no me acuerdo de todo, Tim, y me dice, esto es lo que no te quería comentar. Entonces, Bea. Y después me dijiste, Tim, y ella me dice, la verdad, mucho. Entonces, eso es lo que no te quería decir, porque puede que se malinterprete, bebé. Ajá, ¿y tú qué piensas de eso? Pero voy a salir a ti. ¿Ah? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, para ti está bien, para ti está normal. Es como para entender. No, no, no. Para entender los nuevos términos de nuestra relación. No, mi amor. Qué manicada. ¿Quieres que apague el stream y he hablado? No, no quiero que apagues una mierda. Quiero que me aclares en stream las cosas. Porque si ella hizo las cosas públicas, entonces tú aclara en público. Qué manicada, par. Quiero entender tú cómo percibes eso. Si te parece que está bien, si te parece una falta de respeto, si te parece desleal. O sea, yo quiero entender. Está mal, bebé, pero yo no hice nada. O sea, pues mira que por lo menos quedó eso ahí grabado, ¿sí me entiendes? Si la pelada no escribe eso, pues quedo yo en la puta.